Buenas santas. Ay, tengo una rabia que no veo, ¿eh? Ay, la huel, la huel. Ahí te dejé unos paquetes con diarios viejos y querés agarrarlos. ¡Berdurita! ¡Berdurita! ¿Querés verdurita? Ahí la tenés. Y si en vez de traer algo, ¿por qué no encuentro un recuerdo? Buenísimo, muy buena idea. Buenas tardes. Con este vago. Pelea con mi papá. A tu papá no le gustan, abuelo. En casa. ¿Cómo es tu casa? Esto es un arrebato a la libertad. Me vas a perder la función de ti, Tere. No, voy a hacer un tiempo y voy a ir rápido. ¿Qué es eso? Me enamoro de los ojos que sueñan un mundo mejor. Este no es un juego de mujercitas, así que... ¿Así que qué? ¿Qué me empujás? De mis asuntos me encargo yo, ¿ok? Chau, ¿sabés? Chau. Ya no puedo seguir viviendo así. No te metas en esta locura. Te lo digo por tu bien. ¿Quién lo necesita, usted? Mi abuela siempre decía que no está muerto quien pelea. ¿Juan? ¿Es donde lo puedo encontrar? Maestro, por favor, no me dejes. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Con un barrilete? Sí. Un barrilete es un títer. Extraño a mis hermanitos. A mi mamá. Sos el mejor papá del mundo. Te quiero mucho. Las peores pesadillas, amiguito, se tienen cuando uno está despierto.